Por su parte, la presidenta municipal de Puebla hizo un llamado a los empresarios para generar una serie de acciones que eviten el deterioro económico en estos días de crisis. Desde el pasado 21 de marzo y hasta el 20 de abril, en primera instancia, mantendremos cerrados los parques que están a cargo del municipio. También ampliamos hasta el 31 de mayo el periodo para el pago del predial con descuento del 100% en multas y 60% sobre recargos. Para los comercios, hasta el último día hábil de mayo para refrendar licencias de funcionamiento por giros reglamentarios. Instauramos el Comité Municipal de Prevención y Continuidad de Operaciones, el cual está sesionando de manera permanente, evaluando, consultando y previniendo para la mejor toma de decisiones.